¿Tus animalitos han hecho algo bien y no sabes cómo recompensarles? Vamos a ver el vídeo. Seguro que habéis oído hablar de los famosos crookies de Kunipik, de estos premios que se le pueden dar a las mascotas cuando han hecho algo bien, pero nunca hemos entrado en detalle en por qué son tan buenos o exactamente qué es lo que hacen de bien para las mascotas. Pues veréis, concentran esos alimentos que son muy ricos, que son muy palatables y que se deben dar en poca concentración. Por tanto, son ideales para darlos como recompensa. Es decir, ¿sabéis que les podemos entrenar a hacer muchísimas cosas? Por ejemplo, hacer el pis en los esquineros o, por ejemplo, estar en determinadas estancias y no pasar a otras o entrenarles a hacer cualquier truco que queramos enseñarles. Pues la manera de recompensar es siempre con los crookies y yo os he traído todas las variedades que hay de crookies para que podáis elegir cuál es el que mejor va para vuestra mascota. Vamos a empezar por los que se pueden dar en roedores y en cobayas, fundamentalmente en cobayas, que son aquellos crookies que están compuestos de fruta. Fijaos, yo quiero que aprovechéis en directo y miréis aquí que se me ha escapado el dálmata, este conejito. Fijaos que aquí ha habido uno aquí que se me ha saltado y de repente, ¡pum!, se ha puesto a comer su snack, en este caso el crookies de cereales. Pero bueno, están compuestos por un montón de cosas diferentes. Aquí tenéis el naranja y el morado, que son formas de presentar diferentes tipos de fruta. Por un lado, tenemos este naranja que son barritas de fruta, pues veréis, estas barritas están compuestas de fibras y de componentes de frutas y de vegetales que están incluidos dentro de la propia barra y a ellos les encanta mucho roer y, bueno, tienen que masticar diferentes estructuras, diferentes partes externas para llegar a la pulpa, lo de dentro, que es lo que más les gusta. Pues las barritas de frutas y los snacks de frutas deshidratados, que lo tenéis aquí, son los complementos ideales para alimentar a las cobayas. Seguimos con el crookies de cereales, que es ideal para todo tipo de roedores, fundamentalmente los hámsters, chinchillas y ardillas, en el que el cereal se le administra de una forma extrusionada. Lo podéis ver aquí. Los crookies de cereales están especialmente indicados en los hámster y en las ardillas. Se le ofrece un cereal que es muy fácilmente digestible, como veis aquí, porque ya está extrusionado y se lo podemos dar como premio que les va a gustar mucho. Y por último, tenemos los crookies de vegetales, que son los ideales para conejo. Está compuesto por muchos vegetales deshidratados, pero también tenemos leguminosas como la soja y los salgarrobos, que son leguminosas muy proteicas y que son un excelente componente extra para la dieta de los conejos. ¡Gracias!